El Parque Meteorológico El Parque Meteorológico Si quieres llover que lleva y no coja don, te quiera yo no pienso volver a ser la de antes. Y si quieres llover que lleva y no coja don, te quiera yo no pienso volver a ser la de antes. He tirado la mitad de mi casa a un contenedor, he guardado algunos discos y zapatos de tacón. Ahora mi sonrisa llega mucho antes que yo, a cualquier lugar donde vaya mi corazón. Y si quieres llover que lleva y no coja don, te quiera yo no pienso volver a ser la de antes. Y si quieres llover que lleva y no coja don, te quiera yo no pienso volver a ser la de antes. He puesto del derecho lo que estaba del revés, quiero aprender de nuevo todo lo que ya olvidé. Ahora estoy dispuesta a verlo todo de color, y hago la comida bien cargada de amor. Con muchas cosas menos cabe todo lo mejor, ya no me queda hueco al pasado digo adiós. Ahora se ha escalado en esta casa la ilusión, la música tus besos y su voz cantando no. Y si quieres llover que lleva y no coja don, te quiera yo no pienso volver a ser la de antes. Cuando ya nada espera, todo te encuentra, y el viento fresco atraviesa tus caderas. Si no arriesgas no ganas, y mueres en la espera. Escupe el trozo de manzana que te hizo dormir, la vida es para ti. Y si quieres llover que lleva y no coja don, te quiera yo no pienso volver a ser la de antes. Y si quieres llover que lleva y no coja don, te quiera yo no pienso volver a ser la de antes. ¡No me acerco! ¡No me acerco! ¡No me acerco! ¡No me acerco! Ahí.